Sí, no lo hacen. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 y el miedo es que después quieran poner otras cajas y después el presidente invierta y el miedo es que esa caja no es para no aportar nada si, pero no podemos hablar de nada esa base se va a atacar que va a ser el paso gracias 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 ¿A vos? ¿A vos? No tienen nómbrados. Así es. Adelante. ¿Acá? 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 Bien, bienvenido. Bienvenido a esta reunión de ceremonia. Gracias a todos los que estamos aquí con ustedes. Y estamos en el punto, pero no es para que nos acompañen. ¿Cuáles son las posibilidades que me ponen? ¿Cuál es el proyecto? Adelante. Buenas tardes. Me llamo conmigo Adelante de la Muta. Soy entrenador de tenis. Me llamo en el tenis. Me parece que ya he creado el proyecto. Voy a ir presentando el proyecto. Si tienen alguna duda, me gustaría que en el momento me detuvieran. Va a ser un poquito más a mi. Voy a ser un montón. Y disculpen a la abogacidad de mi público y feo. Bueno. Desde mucho tiempo hemos sabido que la actividad física es muy importante. Yo creo que el gobierno de la República ha hecho muchos años así. Si no es la administración en esa parte. Yo siempre he dicho que no hay que curar enfermedades fundamentales o físicas o escrituras. No es así. No es así. No es así. No es así. Voy a probar estos beneficios todos los días con mis amigas. Lo que más te has aprendido es el impacto positivo que viene al deporte de los jóvenes. Sobre todo en el aspecto psicológico. Por ello, hoy puedo decir que cuando dicen que el deporte aleja a la juventud de adiciones, de problemas se van a dar en unos pasos que estoy 100% de acuerdo. Este proyecto tiene como nombre el complejo tecnístico de Babilán, el cual es un lugar con la infraestructura necesaria que buscará dar un espacio a todos aquellos que quieren practicar este deporte, que sean tan popular en esta zona. Incluso abatando a sus diferentes programas a personas de diferentes clases sociales. Esto lo expliqué más adelante, pero creo que es importante saber que en el municipio son más de 500 tenistas activos y que en una cancha solamente pueden jugar dos personas. Entonces, tenemos dos canchas públicas, que es el único lugar donde la gente puede jugar y es insuficiente. Nosotros en la academia tenemos alrededor de 50 minutos y es insuficiente. Estamos solicitando, para poder llevar a cabo esta tarea, el contrato acumulado por 29 años de los que tenemos ubicado al reforcionamiento de los de San Ángel, el primero de ellos es de 20.147 metros cuadrados y el segundo de ellos con linda, no sé por qué está separado, pero te descubro, con el anterior detrás de 111.25 metros cuadrados. La identificación es con la ONU, lo que se los acabo de comentar, muchos de estas, pocas canchas. Objetivos. El principal objetivo es el poder ubicar a las personas un espacio digno para la práctica de este deporte, sobre todo aquellos de listas y también souvenirs, que el deporte se volvió un estilo de vida para ellos, los cuales dedicarán parte del día a los entrenamientos y que estarán oportunidades arregladas a futuro que no podrán obtener de alguna u otra manera. Más adelante se explicaría en distintos hombres. Las etapas y las actividades en el tiempo. El grupo Eteres está planeado para una construcción en un mínimo de 10 años y mostrará que el 15 a 25 canchas de Eteres, un salón audiovisual, un salón adaptado para preparación física, un gimnasio básico, baños, vestidores, una recepción, oficina y áreas de oficina. Más o menos en el tiempo, en la tabla, lo que se va a ir haciendo para la construcción de este espacio. Las actividades que vas a hacer en este espacio. Vamos a tratar de multiplicar el tenis, con los programas en la cabella, como aquí entre mi tenis, que es antes de los cuatro años, hasta pasando por pre-competencia, alto emprendimiento, sociales. Incluso tenemos un grupo de señoras, que son adultos, ya cumpliendo también. Queremos seguir desarrollando cuadros de atropellimiento y participar en eventos estatales y regiones excepcionales, así como nacionales e internacionales, cosas que ya saben lo haciendo. Queremos hacer la creación de la primera día de tenis. Queremos promover la competencia por medio de valores. Esto es importante más a las organizaciones. Y asegurando el crecimiento del nivel turístico de Tepatintán. Queremos implementar el proyecto de atención de talentos en escuelas, en edades tempranas, para ir cosechando futuros campeones. Buscaré desarrollar niños y jóvenes de escasos recursos, que es lo que es un programa muy interesante, a lo que yo sé se los explicaré, con el fin de darles una oportunidad de vida. Organización de otro tipo de eventos, como Número Mil, Escalafón, Exhibiciones, torneos profesionales, torneos salvados por la creación de internet en la televisión y la educación nacional, y torneos programas. El complejo de tenístico contará con varios servicios. Academia de tenis, renta de canciones de tenis, programa para niños de escasos recursos, necesidades por el uso de instalaciones, y vida de tenis. Aquí hay dos puntos importantes. Nosotros, en mi experiencia, los niños que tienen más sangre, de triunfo, somos los que menos tienen. Hoy en día, todos los jóvenes y niños, prácticamente, en general, y sobre todo aquí en Tepa, lo tienen todo. Es muy fácil para ellos. Tienen una escuela, tienen dos coches, tienen todo. Al final, al final, el margen de esos fichores, lo que no es sangre, lo que no es feo. Nosotros, se acogieron, que los fichores, lo que tenemos, que los mejores recursos tienen, son los que tienen menos apoyo, y son los que tienen más sangre, y sobre el salido. Nosotros, por ejemplo, mi hermano César Álvarez, que es otro de los entrenadores, en su momento, se ganó una beca, y lo que citaré, por su nivel, que nos ha visto, en la universidad, para dedicarme a la cara, que creemos que podemos hacer eso, con muchos niños, de escasos recursos. Es lo que se tiene que hacer, bueno, dar clases gratuitas, desarrollarlos durante 10 años, que no es nada fácil, mantenerlos ahí, inmotivados, y que estos chavos, puedan tener objetivos, en su vida, que no pueden tener, si no hicieran, de acuerdo. Los beneficiarios del proyecto, el completo de tenis, está enseñado, para todo tipo de usuarios, puesto que habrá, quienes solo, que habrán competir en la liga, otros, que quizás, solamente, quieran tomar clases, otros, que solamente, que habrán, apartar una cancha, de determinado rario, e incluso, niños de escasos recursos, que podrán tener una facilidad. Impacto del proyecto, bueno, tenemos como una mayor, activación física, de más detrás, para tomar nuevas actas, salud mental, física, y menos, los mejores oportunidades, para que cada momento, de nuestro municipio, caiga en nuevos pasos. Le voy a dar, a través de las personas, al lado de nuestros problemas, como el centralismo, la obesidad, incluso el suicidio, que es un tema, dedicado a nuestro municipio, promover, por los padres de familia, la idea, que el profesionalismo, no es la única opción, o meta, que se puede conseguir, por el deporte, sino también, la atención, de becas universitarias, en universidades, prestigiosas, en México, o incluso, en el extranjero, como ya se ha hecho, con el plan directa, e indirectamente, la participación, de más personas, en la región, en deportes de raqueta. El presupuesto, el presupuesto, que nosotros tenemos, para la construcción, de proyectos, de alrededor, de 5 millones de pesos, estamos hablando, que la mejor de los casos, se construye en 10 años, pero puede ser, de los 10, a los 15 años, cambiando los casos, en la tabla nuestro, los porcentajes, de lo que, los ingresos, podrían estar mirando al año, y lo que podemos seguir, construyendo, en lugar. Otras estrategias, podrían ser, organizaciones, de diferentes derechos, como ya voy a mencionar, profesionales, instituciones, con los amarrados, para los citadores, apoyo a familias, estudiantes, en hablar, normalmente, si a sanores, apoyo a familias, estudiantes, en la construcción, de cáncer, de tenis, a cambio de tenis, por la producción, de comodado. Algo que es importante, para mí, y que no muchas veces, me menciono, porque lo que acabo, de tener esa realidad, pero creo que es, importante ahora, mencionarlo, es, los resultados, que ha tenido, hasta ahora, la calle de tenis. Yo tengo, más de 10 años, dando clases de tenis, y los resultados, que hemos podido obtener. Hemos podido organizar, diferentes eventos, conformados de diferentes niveles, y con los profesionales, en donde han participado, jugadores reconocidos, a nivel nacional. La calle de tenis, cuenta con una tecnología, en primer lugar, con una estructura, en niveles clasificados, con habilidades físicas, y bajo modales, de los cuatro, con los diseños, suámenos, a la de los cuatro, los colombianos. De esta manera, hemos conseguido, más de 130 campeonatos, a nivel estatal, campeonatos y supercampeonatos, más de 60 campeonatos, y subcampeonatos, a nivel regional, 14 a nivel seccional, 17 a nivel nacional, y se han obtenido, también, un honor considerable, de cuartos de finales, en finales, y campeonatos nacionales. Además, no hay participaciones, en torno a los internacionales, como se han formado, pudo haber, hubo la oportunidad, de poder competir, en gustas internacionales. Se han obtenido, becas universitarias, como de la Universidad, Panamericana, de Tennis, por medio del nivel, de algunos pueblos. Le damos a este equipo, de señores, que también practican, y tienen campeonatos, en torneos estatales. Los alumnos más destacados, de la cadena, José Pablo, Mauricio, César, Isabel, Gibran, Álvaro, Diego, Joaquín, Miguel, Germán, Jesús. Todos estos jugadores, y muchos más, han obtenido, muy buenos resultados. Vamos desde los tres, nacionales, han estado, en torno a tres nacionales, pasando por 17, 25, 30, y 50. Hay un marco, exactamente, cuáles han obtenido, becas. Muchos de estos jugadores, que no ven complejas, son jugadores en proceso, son jugadores de 15, 16 años, por ejemplo, los años de luta, son jugadores, son chavos, que los tomamos, a los 10, 12 años, son jugadores, que se van a formar, hasta los 18 años, que salgan de su preparatoria, para ir a obtener, esas fecas universitarias, que son, digo, están en la alcance. Estos resultados, dejan a la PBT, en un buen lugar, en base a los resultados, obtenidos, entre la academia, de LLIS, y el estado de Jalisco. Esto considerando, la falta de recursos económicos, de varios jugadores, la falta de infraestructura, y la poca cultura, en el deporte. Situaciones que, se han sobrellevado, con muchos esfuerzos, durante tantos años. Por último, solo mencionar, que la academia de tenis, no tiene solamente, resultados, en competencias. Los mejores resultados, son a nivel profesional, y en el desarrollo integral, de nuestros alumnos. Por eso, debemos dar un papel, principal, al tema de los valores, por medio del deporte, puesto que consideramos, que es el eje principal, en el deporte, y a su vez, en la vida. De tal forma, que estamos diseñando, para el próximo año, un proyecto de valores, dentro de la academia de tenis, en donde se premia, todos aquellos alumnos, que fueron más responsables, puntuales, amables, honestos, amigables, disciplinados, que tengan esfuerzos, que tengan sacrificio. A su vez, la academia de tenis, comenta directa, e indirectamente, habilidades para la vida. Así como, la organización, un día de la salud, las ha clasificado, tales como, el autoconocimiento, la toma de decisiones, pensamiento creativo, manejo de tensiones, y estrés, y el manejo de emociones, y sentimientos. Esta parte es importante, no solamente, nos dedicamos a tomar, un montón de decisiones, nos dedicamos a tomar personas, porque tenemos, una responsabilidad, un gran esfuerzo, lo hemos tomado, con esa misma responsabilidad, y creemos, que ese es el eje fundamental, que cualquier persona, en los deportistas, que un chavo, sea deshonesto, está penalizado. O sea, no puede ser deshonesto, no puede probarla, pero que no puedes ver, para ver si algo, y que la parte es buena. Eso se comenta, día con día, año con año, entonces, tú tienes un testista honesto, y ahora tienes, a una persona honesta, que no te, en la que, 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 yo creo que esto, es muy importante, realmente no le damos, el valor, a esta parte, que se merece. Yo creo que esto, es mejor todavía, que los resultados. Yo dejaría esto, en primer lugar, chavos que, son buenos, tienen un futuro, para la sociedad. Chavos honestos, como les dije, responsables, que saben, y con el esfuerzo, de todos los días, ellos pueden lograr algo. Es increíble, es increíble, a lo mejor, nos gustaría pasarles, así como les dejamos, si vengo esa experiencia, pero es increíble, cómo podemos, hacer, que chavos, desde los 10, 12 años, por ejemplo, Gibraltar Rodríguez, no se puede, condenar a su papá, Chico Rodríguez, en la universidad, dando clases, Gibraltar Rodríguez, es un chavo, que nos tomamos, desde los 8 años, hasta los 18 años, y ese proceso, de 10 años, fue constante, fue de todos los días, fue de un sacrificio, increíble, fue, de que el chavo, se abstenía, de fiestas, muchas veces, no digo que siempre, pero, fiestas, alcohol, cigarro, este, muchas, pachangas, a lo mejor, por la familia, mucho sacrificio, es increíble, cómo desde los 12, 14 años, él tenía claro, que su meta, era tener un abrigo, y el escenario, Gibraltar, actualmente, es el número 3, nacional, universitario, en la normalidad de Mómez, hace un mes, acaba de, conseguir ese lugar, es un chavo, que a base de ese sacrificio, llegó a eso, y que desde los 12, 14 años, él tenía claro, que quería ser, el primer subjeto, universitario, entonces, la pudo conseguir, está bastante contento, ha sido mi hermano, que pudo estar, en la universidad, y, este, pues bueno, de mi parte, de mi parte es todo, no sé si tengan alguna pregunta, por atrás yo tengo, este mismo proyecto, tres cartas, de personalidades diferentes, me gustaría comentarles, o menos, de mucho menos, eso ya es para ustedes, me gustaría comentarles, que, la señora Claudia Hernández, su esposa, la Rueda del Mar, Claudia Hernández, fue una de las mejores, tenistas que ha tenido México, aquí ya está su único trabajo, aparte de haber sido, campeona nacional, varias veces, de cines y en dobles, haber participado, en Copa de Relaciones, y aparte de ser, capitán de Copa de Relaciones, ella jugó, los Juegos Olímpicos, incluso fue, de mayadores, centroamericanos, y roncentoamericanos, su esposo también fue campeón, dos, de partidas importantes, Graciela Vélez, ha sido también, una de las mejores, exponentes del tren nacional, y ella jugó, los cuatro, fueron los mejores, en el mundo, que son, la Bielta Australia, el Algarveldumno, y el Bioshock, y, el Rueda del Més, que fue, entre la B y el Man, que fue, que es todavía, capital, del mismo universitario, de la UG, estas tres personas, las conocemos, porque estamos en el medio, y siempre nos han dicho, Ramiro, ¿cómo es posible, que ustedes, con dos canchas, hagan más, pegan más, los resultados, que por ejemplo, el Pondre Club de Guadalajara, que tiene, 20 canchas, de arcilla, echadas, con luces LED, que vale, un millón de canchas, para la cancha, y, ellos no pueden, hacer lo que ustedes hacen, entonces, estas personas, dijeron, ¿sabes qué? Lo que necesites, vamos a mandar estas cartas, para que la gente, se pase de cuenta, de nuestro trabajo, lo reconocemos, y no prestarles, yo les decía, a Google, yo le decía, curiosamente, quizás es porque, no hablamos mucho, al respecto, pero curiosamente, afuera, somos más famosos, por así decirlo, de algún hijo, los acuerdos, han mandado más de acuerdo, que de aquí mismo, con estas universidades, entonces, hay chavos, con el hijo ahorita, el hijo de Poncho, el hijo, de su hermano Rafa, Jesús, que están, están integras, y actualmente, están ganando torneos allá, se fueron, por un año, en intercambio, y están ganando torneos, en extranjero, para nosotros, eso está, es comprobado, desde el día, que se está haciendo el trabajo, y aparte, pues es un orgullo, y eso no se dice, eso nosotros no lo decimos, porque a veces, acá parece, que cuando dices esto, es muy presumido, entonces, esta es la parte, que me toca presentarles, ahora a ustedes, me gustaría, darle, si me lo permiten, darle la palabra, solamente, a manera resumida, los papás que hoy invité, son, papás de algunos, que tenemos, no los escogí, específicamente, no, ellos nos apoyan mucho, no podemos venir, con 80 padres de familia, que no se hubiéramos caído, pero, ustedes, le dan a ellos, un poquito, de su testimonio, de lo que ha representado, el mejor, para sus hijos, en estos años, para que ellos, se hagan duplicar, el día que Rani, se nos haga bien, se nos canse, o demás, a quien vamos a tener, tan profesional, como él, y César, yo quiero que esto, se haga duplicable, que de estos nuevos chavos, que están, llegando a niveles profesionales, ellos, no tienen control, continúen con la escuela, este, de tenis, y lo sigan haciendo, en el ejemplo de él, entonces, Rani, no se haga la que tenga ahorita, pero si de repente, otros 10 años, nos queda mucho, o 15, no se cuantos, tómase, que desarrolle, otros, no se, 4, 5, 10, muy profesionales, copia de él, para que sigan, mis hijos, se están beneficiando, y yo les veo, su comportamiento, en casa, desde que se levanten, solitos, yo no tengo, el espectador, para que se levanten, solo se levantan, por ejemplo, Miguelito Lígita, ya está, de 16 años, a la prepa, allá por Colosio, es un hombre, que se levanta, a las 6 de la mañana, ya baja, vestido, al lado, tendrían su cama, se baja, derecho a la cocina, yo me levanto, me ayudo, mi esposa también, lo damos, seguimos, y vamos a la prepa, no saben, llegar tarde, no saben, llevar, sucios, playeras, así como que, no le combinan, están, bien, si bien, si bien, están marcando el paso, para todos, son muy puntuales, muy correctos, en la casa, se ayudan mucho, en casa, en el sentido, de su escritorio, tenemos un espacio, para hacer la tarea, terminen la tarea, recogen todo, guardan sus útiles, escolares, en su lugar, los tenis, en su lugar, y los, también, ordenaditos, yo no les he impuesto, esta disciplina, yo personalmente, incluso, algunas llamadas de atención, hasta yo a veces, me hago, de que les dejo pasar algo, y cuando regresan, son más bien, marcados, y regañados, por Rami, y me mataron, lo que yo no hice, lo que hice, con alguien y Rami, como detectaron la falla, en el nivel de su marco, entonces, esa disciplina, me encanta mucho, de Rami y de César, no saben, ni la tarde, son muy cumplidos, si así hiciéramos, no nomás a Miguel y a Cuartín, y a Diego, y ellos, que, los oigo mencionando, los buenos, todos, a lo mejor que hayan un 20, bueno, muchísimos, pero hay que hacer crecimiento, crecimiento, aquí en Tepa, de ese nivel, porque eso se va contagiando, todos nos contagiamos, por lo bueno, de lo malo, pero es más difícil, contagiar, las buenas prácticas, entonces, yo les, invito pues, a considerar, que lo que sea, de su parte, apoye, al tenis, porque la verdad, hace mejores emulaciones, es decir, que lo que sea, es decir, es decir, que lo que sea, es decir, yo ingresé a la academia de tenis, mis hijos, con la necesidad, de que en mi colegio, me decían, los niños tienen que hacer soportes, señor, o algo pasa, con esos niños, necesitan la seguridad, me preocupó, me preocupé, me preocupó, nada les gustaba, en el tenis, casi un año, y, tres meses, he faltado, cuando mucho, y es por mi culpa, es una por culpa de ellos, que deberían estar, pues, que hicimos para no haber, les ha servido muchísimo, este, y, y por eso, también viene la cámara, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Y vale, que la vida es solo. Ay, Vamos a mandar, que la gente, si me arrepienten, para mi, que la verdad es la foto. Mucho de lo que, de lo que, ellos han vivido, de lo que he vivido yo también, mi familia, mi esposa, y mi persona, pensamos, en los valores, para el fútbol, que ellos reciben, y, inicialmente, pensamos en fútbol, porque todo el mundo, piensa en fútbol, ya fue a ganar fútbol, ya, ya, este, pasaron una temporada ya, después nos invitó, Camilo, a clases, iniciaron, hace cinco años, más o menos, hace cinco años, y la disciplina, también, respecto a la disciplina, el respeto que están generando, o sea, los hermanos, la responsabilidad, en la escuela, si ya, como lo decía, titular, ya no tengo que, ni tengo que, ni tengo que poner, ni tengo que decirle, que haga, que el choc, mi hijo, es el profesor, lo que es el gestor, este, mi hijo, el mayor, está en la universidad, y ya tiene, veinticinco por ciento, de, 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 y ya en su, en su área, ya sobresale, entonces, yo los veo, bien, disipinados, bien puestos, y increíble, con, dos canchas, yo le hago, llamando, oye, Pablo de cancha, porque, mi persona, siempre me ha gustado el deporte, pero, este, dije, no puede ser, que mis hijos estén jugando, y yo no sepa, yo no sabía jugar ténis, entonces, le pedí oportunidad, y hubo esa, ya sé, tengo un año, y ento con él, este, me invitó, inclusive, al torneo, a un fútbol de Tejadín, que perdí en la primera, pero, listo, entonces, me ha gustado mucho, visualmente, de hecho, lo que te lo planteé, con el región, yo creo que en mi vida, he jugado en un partido, pero, me gusta mucho, y te conozco a todos los jugadores, como el de Márez, y las copas que hay en el nivel mundial, que, por cierto, tienes que esperar, la verdad, porque la mayoría, a excepto de un día y o un día, de, se me suena porque, muy bonito, es un deporte muy elegante, es un deporte de mucha disciplina, mirar, todos los deportes son así, bueno, disculpame, los turistas acá, yo también fui uno de ellos, pero, es muy diferente la gente, es muy, muy diferente, cuando tú vas a ver un partido de tenis, dice, cuando yo fui a ver un partido de fútbol, con mi papá, y después me llevó dentro de tenis, yo supe que es lo que a mí me gustaba, es porque el ambiente, es que, es muy diferente, es muy, lo que pasa es que, en el tenis, solamente viven 150 personas en el mundo, ese es el profesionalismo, los que están atrás, es difícil vivir de ello, por eso no estamos hablando, acá de profesionales, que si no sale uno, bingo, ya me pongo bien, para llegar a eso, son muchos factores, acá poniendo falta mucha cultura deportiva, y dirán que tenemos buenos equipos, y buenos jugadores desde acá, pero es increíble la falta de cultura deportiva, que no, y eso hay otras cosas, pero es increíble, porque los papás, por ejemplo, así, algo que se le viene de la parte de la cabeza, ¿cómo la brilla tanto con sus hijos, cuando los sueñoprotege tanto? cosa que nosotros, como academia, lo tenemos prohibido, ¿por qué? porque el tenis es un deporte, tan independiente, de tanta autonomía, que cuando tú estás, acostumbrado, a que te hagan las cosas, lo normal es que no sobresalgas, dice, cuando un checo, que fue, al momento, el laboratorio físico, de Bingo, Rodríguez y Federer, en un curso que nos dio, que hay ciertos criterios, para que se pueda hacer, bueno, de las más consiguidades, y una de ellas, era no haber sido el primer hijo, el primer hijo, siempre se me va a hacer, el primer hijo, entonces, en forma de, Roma preguntaba, los papás que estaban ahí, usted, ese es su hijo, ese es el primero, y decía, si es el primero, ya has corrido, de decir, entonces, tiene mucho que ver con todo eso, realmente falta esa cultura, realmente falta, esa visión de las cosas, realmente falta, esa disciplina, no solo para lo deportivo, digamos que el deporte, es un medio para un fin, o sea, el deporte es un medio, estamos hablando de aquí, de que todo el mundo va a ser profesional, así no vamos a prometer eso, porque yo no puedo comentar resultados, de que es el mismo, yo lo que sí puedo prometer, es lo que ya hemos conseguido, que son esas fecas universitarias, y que no sabíamos que si estos chavos tuvieran el apoyo, probablemente hubieran arriesgado, por ir a lo profesional, y si no les peguen, entonces regresan a la universidad, o viceversa, termino la universidad, y voy a la profesional, pero no hay esos aportes, entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de cultura deportiva, que es una parte de mis que padre, y que es la que creemos que nosotros, hemos estado en la tarde, me pasó algo curioso en el proyecto, y encima, hablaba de lo difícil que es, promover esto, de que los chavos estén motivables, es que yo no sé cómo lo hacemos, para tener esos alumnos, desde los 8 hasta los 18, sin teórica, sin decir, ya hasta aquí llego, siempre hay el objetivo, siempre hay el siguiente torneo, hay un calendario, los que compiten y compiten, 22.5 torneos al año, desde torneos en Guadalajara, hasta San Luis, en la semana pasada, en la semana pasada, en la semana pasada, que es nacional, y todos estos chavos, están motivados, y motivados, y motivados todo el tiempo, son chavos que caen, y que se vuelven a levantar, todos los días, son chavos que lloran, después de sus partidos, no van a haber perdido, aquellas finales dolorosas, y que al siguiente día, están listos para entrenar, para el siguiente torneo, que vienen más o menos semanas, viven siempre con esa incertidumbre, con esa incertidumbre, de que van a pasar, si voy a llegar, y así, pero siempre haciendo su mejor esfuerzo, y creo que si nos mantenemos ocupados, en cosas tan sanas, como es el deporte, menos tiempo tienen, para pensar en la casa, la parte de promover, estos deportes, es importante, y difícil a la vez, pero ahora que estamos dando, clases en el colegio, si no, ya tenemos este ciclo escolar, que acaba de comenzar, de hecho, mi colegio no está un poquito atrasado, es el mismo que he hecho en mi vida, y lo hice para el colegio, si no, es el mismo que he hecho en mi vida, cuando presentaron a todos los profesores, después me va a sorprender saludarte, que viene, y me va a sorprender yo, nosotros aparte de esos, de esa cantidad de lujos, interesante que tenemos en la academia, resulta que nos encontramos, con un colegio que está empezando, que sí, que eran 250 alumnos, de los cuales, cuando presentaron, a los profesores de tenis, aplaudieron y gritaron, como si me conocieran todos, realmente conocían, a poco echado de los vehículos, no sé, se pasó la voz, quizás dijeron que en tenis, estábamos bien con nosotros, probablemente las mamás, hicieron su cargada, qué sé yo, pero fue el boom, y de los 250, 90 alumnos, se fueron a tenis, que nos movimentan los nuevos, en el colegio final, eso es promover, eso es promover el deporte, indirectamente llegamos a estas personas, no los salimos, fútbol, que manda mi compañera, de directivo, no se completaron ni los equipos, en prepa había tres muchachos, en secundaria había cuatro, en primaria no había seis, siete, cuando nosotros tenemos grupos, de 35 alumnos, entonces, es increíble, todo lo que está pasando con el tenis, todos los resultados, y es por eso que creemos, que ya es momento, de venir a presentarlo así, porque queremos hacerlo mejor, queremos masificar esto, en parte de esto, no sé si tenían alguna pregunta, o algo, 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 que tendríamos que hacer, con todo el busco, mi asesor, en la parte fiscal, sería, Jesús Rodríguez, yo Rodríguez, para dirigir al asesor, o algo público, tengo que consultarlo con él, pero si ustedes tienen alguna comunicación, por todo el busco lo hacemos, y una idea, claro que es importante, claro que es importante, pero, por eso tengo a Chuy, que es mi asesor, no pudo estar en este momento, sabía que la gente se podía hablar de ello, podríamos traer, a lo mejor en alguna ocasión, para que platique de ello, pero, como tenga que ser, que sea de forma legal, nosotros estamos bien, nosotros estamos bien, no, no es tanto, a ver, yo la carne de tenis, la tengo, yo con estos fines, te lo digo, que la carne de tenis, gracias a, también cuando nosotros, estamos en las calles, en el momento deportivo, y no sé qué vamos a seguir, porque nosotros hacemos, es difícil, desde hacer para un lado, yo ya tengo un niño, yo ya digo de esto, pero, eso, de esto no es para eso, yo con esto, sin esto, yo ya tengo una carne, y quiere decir que, si esto sucede, es simplemente, para que mis alumnos, y para que todos los que quieran conocer este deporte, tengan una mejor oportunidad, entonces, esas cuestiones, realmente, no las he pensado, no las hemos platicado, pero si tienen alguna recomendación, o alguna indicación, tienen que hacer esto, lo hacemos, por darle, que el proyecto, se quede de ahí, las canchas, las de la mujer, sí, todo lo que vamos a construir, con lo que va, creo que, con las utilidades, o como, si podemos decir, los ingresos, que va teniendo, todo este lugar, con el paso de los años, realmente, es difícil, que estoy estudiando, el espacio y terreno, porque eso es lo difícil, este pasionamiento, tiene una cancha, tiene dos canchas, dos canchas, pero, no sé de qué parece, pero el tenis no parece, está muy ininternoada, lo que tenemos ahí, ahí es donde damos clases, actualmente, de la unidad de poleros, tenemos, sobre todo, a los niños pequeños, a los niños tenis, que tienen, 24 y 10 años, son los que quedan ahí, ¿por qué? porque a lo mejor, ellos no le pegan, tan fuerte a la boca, y la cancha, no importa, tiene dos canchas de tenis, de hecho, ¿por qué perdimos ese terreno? Bueno, porque estamos instalados, de alguna manera, ya ahí, porque hay dos canchas de tenis, y ya se utiliza para tener ese lugar, porque hasta que miramos nosotros, ese lugar, se le cortó el pasto, porque el pasto estaba, hasta cubriendo las dos canchas, la casa tuvo, tan rotas, sucia, árboles, por todos lados, etcétera, etcétera, ya estaba, en pésimas condiciones, digamos nosotros, lo echamos a andar, y los colomones están, encantadísimos, de que estemos nosotros, hay más vida, hay más vida, y yo creo que le digo, incluso hay un traccionamiento, y si esto pasa, y si esto pasa, se da otro plus, ¿cómo se puede ir a la ingresa? El ingreso, en cuanto a las que se han traído, saliendo del... Los que van a las clases, o... o... Sí, está cerrado. Ah, la fea. Bueno, la clase es que es un tracción, no sé, no sé, no sé si, no sé si, no sé si hay problemas de ahí, no, esta situación se ha apagado, pero es público, no sé, no sé, no sé, no sé, al final de cuentas, ellos, como colomones, contratan a una persona que está en entrada, un vigilante, que está abriendo las puertas, y que nos da acceso a nosotros, con un papelito verde, que se nos va a estar ahí, Entonces, están colegiados con la asociación vecinal, el asesoramiento para que les den ingreso. Así es. Así es. ¿Y más de alguno tiene hijos? Sí, de hecho, hay un homociclo, que ya le tienen a sus hijos, pero con los mismos vecinos de ahí, con los mismos colores de tracción de ahí. ¿A ellos se les ha planteado un proyecto general? No, con el proyecto general no se les ha planteado a ellos. ¿Por qué? Como yo lo decía, es un fraccionamiento público. Público son áreas, como bien la comunidad, en el municipio. Si bien se pueden desfinar para eso, para la escuela, o para lo que sea necesario, para el municipio, porque es el municipio. Pero, en la cuenta de todas formas, los que viven ahí, son los que tienen un interés más directo, en el uso que se les va a dar a esas áreas. Yo creo que sí sería importante que ellos supieran por dónde va la educación. Oye, ¿qué fue? Sí. Y de repente empiezan a ver que haces otra cancha de tenis, que se traducen las áreas verdes, que de repente ya tiene ciertas limitaciones, pero la casa que uno está ahí, utiliza mucho los vecinos, para los vecinos, para reuniones, etc. Si de repente ellos en su momento ven que el municipio que se les está dando es exclusivo para que pudiera ser que pudieran aunque legalmente no tienen derechos sobre el terreno, si lo tienen porque son los los que sí son los que no tienen. que son los que no tienen. Esto ya lo que hemos pensado es que no lo comento. No han tenido ninguna queja con nosotros hasta ahí sin que todos no pongan. Pero sé que hay varios vecinos, entonces, yo sé que a lo mejor el proyecto, para la gran mayoría, porque, puedo pensar así, es interesante que llegas a una cuadra en un lugar de estos, que en realidad se suba la municipalidad increíblemente, porque vas a tener un club bien hecho dentro de la misma fracción ambiente, etc. Pero probablemente haya ninguno que otro que diga a mí no me gusta ver. Por esa razón, yo no he pedido el permiso, porque yo creo que aparte no les tengo que pedir permiso, pero no les he comentado a los mil de colomios, precisamente, porque sé que muchos no van a pedir a favor o de favor. La cosa aquí es, nosotros pensamos, ¿cómo podemos a ellos beneficiarlos? ¿Cuáles son los beneficios que les podemos dar a ellos? Yo creo que todos los colomos pueden tener precios especiales para poder integrarse acá. O sea, nomás por ser colomio. Segundo, la casa crua, el tema de la casa aquí, realmente todo lo que utilizan y lo utilizan no siempre, o sea, un sábado sí, otro no, otro sí, pero los dos no, etc. etc. Yo creo que podemos sentarnos a platicar con ellos y yo creo que sin ningún problema podemos darles la oportunidad de que ellos sigan teniendo ese espacio para sus eventos. O sea, no tendría que haber un problema a la parte de ellos. Pero usted va a dar nada más en ese sentido, va a haber muchas opciones, nada más saber si existía ya esa información por parte de ellos. No, no se las hemos dado, precisamente lo que queremos primero es plantearlo aquí, que va a haber aquí en la ciudad. Y esa es la única, el único terreno que no es activo por parte del Nielo. No se puede, pero ahí está. Lo que pasa es que ya hay un par de dos canchas y allá hay que renovarlas. Sería la necesidad de hacer los proyectos. Sí, exactamente. Así es, y nosotros tenemos unas cuantas más, pues estamos hablando de cinco. Ellos tienen más que red, porque si ellos tienen otro parque, es muy grande, este es el único lugar que ellos tienen para hacer alguna utilidad. pero yo creo que se les puede, como se les ha incluido ahora a estos chavos que son hijos de los últimos colonos, así mismo se les puede incluir a ellos en el proyecto. Yo la verdad creo que haya problema, igual se les puede plantear, conozco, no llenar todos los depósitos y me quedaron de entrada ahí tan contentos. Creo que no debe haber mucho problema, pero sí, a lo mejor está bueno comentar sus cosas. socializarlo con ellos y venderles ese supuesto que se dice y ya se lo mejor decirse el único. ¿Verdad? Si no habría lo tuvieran considerado una otra opción, porque en principio tienen muchos terrenos que están sin uso. Mira, este es el único en el que se han enfocado que están trabajando o hay ya bastante no. lo que pasa es que es el único en el que nos hemos enfocado porque ahí es donde estamos trabajando. Creemos, aparte, es un terreno que no molesta a nadie. Y me explico, yo podría pedir que haya un lado de Rodista Rey porque en la mamá para las domaciones yo voy en mucho terreno, pero probablemente algunos ya estén en novia, exactamente, algunos ya están en un buen proceso, etc. Yo me enfoco al que yo creo que es más viable. Y le he podido diciendo, sabes que este terreno porque si yo estoy diciendo ¿no? 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 Solo 9000 metros y creo que es obligado en las cinco canchas de tenis más todo lo que... El proyecto podría realizarse en una superficie de la biodiversificación de hectáreas. Exactamente, ahora el terreno es, sobre todo es plano, no habría que estar viendo porque no sé si haya más estimulación. Ya hay canchas actualmente, que solamente lo que nos van a hacer es que están, restaurarlas. La ubicación es importante porque una cancha de tenis va de norte a sur. Entonces, este, es, ahí puedes tener esa ubicación de las canchas porque como el sol entra, pero luego está exactamente con la visión. Exactamente, tú puedes tener esos salidos de frente y si no se puede jugar. No se puede jugar, entonces, es muy difícil jugar en un punto. Entonces, entre México y ocurre. El terreno cumple con las... De hecho, yo chequeé esas canchas y dije, que las canchas que están están bien hechas y me di cuenta de que así como están en esa dirección más las otras dos, que van a entrar con tres y dos, quedan exactamente apuntando a un norte a sur. Entonces, es importante también eso. En alguna ocasión, andaban los terrenos, más personas, papás, me han escuchado a ese tono y me han dicho, oye, checate a qué, checate este, checate el otro. Y les decía, ¿saben qué? Acá es un terreno que para mí, para mí, antes de que ya nosotros estaba perdiendo, ya perdí 10 años. Y dije, ¿sabes qué? Estamos acá. ¿Qué onda son esas canchas? ¿Se vuelve a un hispano o al fraccionador? No, yo creo que son los escuelos. Los fraccionadores, Los escuelos de los bolsales. ¿Cómo dan los bolsales? ¿Cómo dan los bolsales? ¿Cómo dan los bolsales? ¿Con canchas? Yo creo que la casa aquí ya se acabó. No sé. Si yo creo que antes de que ya tenía nadie. No, pero son sus curiosos, pero no son los principales convenciones. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? 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 Yo nada más decirles ahorita aquí que están ellos que si necesitan algún otro requisito o necesitan un salvo para que ellos se denuncian. La figura del alivio ¿sabes? Este, tengo entendido que a los escuelos no están entregar en la lesión no cómoda. Sí. Estoy entendido que se refiere a los escuelos de la asociación también para que se reviste este... Yo creo que habría analizado la comisión a fondo no siempre que se trata de un bien público municipal y más de 9000 metros no es una decisión sencilla como municipio como regidores yo creo que habría analizado pero independientemente de eso lo que dice eso es muy importante independientemente de cualquier cosa del municipio para otorgar una concesión o un comodato o una propiedad que se hace una figura política es que independientemente de cualquier cosa tendría que tener una asociación civil con objetivos claros de la institución del deporte del feri de la formación de niños de valores todo lo que ha practicado de manera pública eso es el primer paso y el segundo paso yo creo que en el caso sería la socialización con los colomios los colomios tendrían que ser los primeros promotores de su proyecto porque al final de cuentas lo que dice Norberto es muy cierto aunque ellos no tienen la posesión o la propiedad sobre ese criterio si son los usuarios directos entonces yo creo que independientemente de lo que pensemos como regidores a lo mejor no votar o la comisión es Norberto si o si no yo creo que ayudarles a madurar con ese aspecto porque para tener la decisión primero tendremos que tener esos dos elementos yo lo pude saber de tiempo de 90 de 90 de lo máximo de un modo obviamente puede ser menos ¿cuánto sería lo menos que como para que sea la otra? si le trajo teniendo la seguridad de que sean 15 de pensándose que te lo saco en su momento la tiene que ser de 4 ¿quién quisiera que sea de 2 a lo que va a ser de 2 que me quisiera morir sabiendo que eso sí funciona igual pero cuando se la renovarse lo mismo decir 99 años a decir 15 años porque decir 99 años es prácticamente la gran edad obviamente tendría que tener sus condicionantes etcétera etcétera pero ahí más o menos dentro de la idea que ustedes tienen un mínimo para que sea factible un mínimo de 8 estamos hablando de 10 15 años se va a ayudar que para poder ser la inversión hace más de 30 años y pues obviamente nosotros que hacemos eso quisiéramos tener la misma seguridad de tenerlo bastantes años para poder llegar con los papás y decir ¿me puedes apoyar? ¿me puedes pagar la inversión? oye tú que puedes me puedes hacer la primera cancha y te doy me parecía yo a mi familia o sea me gustaría tener esa seguridad porque si hablamos de poco tiempo es muy difícil que yo me vine a hacer algo así sabiendo que en algún momento no voy a estar ya porque alguien más puede tener eso que nosotros hemos creado o que los papás me digan ¿sabes que sí te apoyo? y siempre nos pensé que iba a ser por más tiempo es que así está medio complicado esa es la parte que yo creo es por eso que pedimos el máximo porque incluso o sea no necesariamente tendría que ser incomodado o sea pudiera haber muchas otras figuras una concesión una app o sea sabes que tú lo construyes tú lo administras en determinado tiempo y al término de ese tiempo el municipio lo toma y vemos si renovamos o el municipio empieza a administrarlo o sea es un esquema de concesión el núcleo de feria por dar un ejemplo el núcleo de feria también se construyó así tú pones la gana para construir esto lo estudias lo estudias lo estudias todo y lo vas a administrar a cierto tiempo al término de ese tiempo bueno al menos esa era la idea esa era la idea y al término de ese tiempo el municipio lo coge el bien y ahora te lo administro el municipio o sea pudiera haber varios esquemas yo creo que no tendrían ustedes que limitarse al no creo pero bueno no su me parece que es eso hay sí me parece me parece que me parece que yo le agradezco felicito porque primero es fácil y ver por la comunidad que pertenece a esto también que pertenece a los hermanos de familia el que estén aquí por el interés de sus hijos y lo que vemos es que cada vez y cada día que pasa vivimos en una sociedad más difícil de las comunicaciones y que ustedes estén apostando un proyecto de verdad tan sano todo lo que ha logrado todo su respeto en ocasiones los de la y de Ciudad fueron con Susi yo terminando este movimiento por que es muy buena para conformar a hacer esto para que sea algo más transparente a los clientes de aquí que sea algo más más sólido efectivamente porque para que ya digas ahora sí estoy conformando a los padres de familia y a los padres que puedan encerrar todo este tipo de cosas yo creo que la disposición y el gusto de los lectores de habernos escuchado y de ver todo lo que han logrado pues eso nos deja de la estimuta de apoyar y de que las cosas se pueden lograr y si ustedes también están dispuestos de lo hacemos de una manera rápida de que los suelienten las personas que saben tú que vas a ver de ellas porque ni yo las sé entonces sí es importante yo creo que la honestidad es lo mejor no lo vamos a contar porque yo no pudiera someter a votación pero con falta de seguridad no lo valeríamos y entonces yo estaría para que esté todo bien complementado y ya podamos contar no vamos a hacer necesidad de otra explicación porque nos queda claro que tu amor y la pasión al deporte a la limpieza a la juventud y lo que debe ayudar a través de tanto tiempo con tantas dificultades y con ese interés gracias para cerrar y pensar un poco para conocer una ley ¿hay limitaciones para las administraciones públicas para poder celebrar o acordar este tipo de presentaciones cuando las buenas de nueve es un propio municipio hay una limitante de seis meses antes de terminar la administración y va a tener que ser hasta la siguiente administración cuando se dé esto por que legalmente no puedes disponer de bienes de homicidio seis meses antes el término de que termine la administración ¿cuál sería cuestión de checarlo con se puede dependiendo de manera que no tiene que ver su indicatura de educación deporte salud si se puede pero tiene que estar muy bien el margen muy bien sustentable y en ajena de suspender comprometer prestar empeñar empujar todas esas administraciones tiene que estar identificado por utilidad pública tiene que estar muy informado en un proyecto que tiene un impacto social mucho beneficio es el plan no sé efectivamente o cómo se realiza una C así imposible pero un poquito se pertenece en el pueblo ¿sí? muchas gracias 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 para ver qué onda y te dejó usar 3 mil pesos no te lo dejas eso me dijo ella a ver, entonces ¿con quién se dirige para resolverle porque hay un acuerdo de que venga a motivo o es que venga directo a la encuentre no es necesario que saque el acuerdo de expresión, ¿no? ¿te acuerdas? incluso el que fue el que expuso viene un punto mayor para llevarle el comodato con la propiedad de la educación de la edad pero tenemos que saquear ya se puede ver si a veces está avanzando ¿cómo va a ver lo que hizo? muy bien ¿no va a ver lo que hizo? ¿no le dio a ver nada? ¿cómo se le dio a ver lo que hizo? no, vamos un día exacto ya fue Chava con la sabiduría ¿cómo se le dio a ver lo que hizo? pero se le decía ¿está cambiando su juego? digo, ¿está cambiando en ese aspecto? pues si yo está expor y no cumplir pues no te entrego otro ¿quién es el último momento? vamos a traer está traerlo a la secretaria necesitar como a ¿se acuerda? si le vamos a probarlo ya está hecho ¿para el terreno nuevo? vamos ya está hecho solamente para probarlo así lo necesita para poder asignar el repuesto exacto ya está hecho para realizar un gran para presentar ¿cuándo vamos a ir? si lo si si bueno esto le voy a tomar como datos si ahora es importante ¿no? ya está escrito luego ya todos nosotros allá ya está apuntando aquí como ¿estás bien? si bien para la contrapresión con la empresa que sea un mapa ponen el servicio para programar temas de discusión castral hola hola eso que es eso que es ¿eso que es? ¿eso que es? ¿eso que es? ¿eso que lo que estoy pidiendo? ¿eso que es? pues hola hola bien ¿quien salió eso? No, 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 no. Lo que pasa es que en la administración pasada se contrató, se hizo una modernización catastral y se cambió el sistema catastral. Este año empezamos a trabajar, en septiembre de este año, digo, del año pasado, vamos a trabajar con el nuevo sistema. En el año pasado, INEFE marcó varios puntos que había que cumplir para terminar el proyecto. Afortunadamente lo tuvimos logrado con los puntos que mancaban en eso. Pero de las necesidades de catastral, nos faltaban muchísimo más. Por ejemplo, porque es una cosa, el proyecto catastral, la modernización catastral, nada más estaba en un mercado urbano, no había nada justo. Estaba todo lo que estaba urbano. Entonces, a qué más le debemos hacer catastrales, los bancos, los que no se integran. Por eso nos tardamos un poco más en entrar con el sistema. Bueno, el INEFE nos dio el finiquito, dijo, está bien, ya se vieron. Cuando continuamos, seguimos trabajando todavía en todas las mejoras que hay que hacer en el sistema. Y pudimos entrar hasta septiembre del año pasado, donde estábamos la prueba para entrar en el dinero, cobramos ya en el negocio. Este enero, ya cobramos con el sistema, con la nueva cartografía. No nos va a la base de adopción dinero, porque hay muchos errores todavía que nos tuvimos de aplicar. Yo creo que es cartografía. Entonces, nada más lo hablamos de una parte. Pero el sistema lo tenemos que estar mejor a día, con guía, y hay aportes que no están en el sistema. Entonces, tenemos que solicitar a la empresa, oye, necesito un reporte. Entonces, esto es para, dicho de manera, pagar como una membresía, ¿no? Es decir, cada vez que te brumpe, tú me la vas a dar. Sí. No, y además, por ejemplo, el catastro no se puede quedar como está nada más ahorita. De hecho, ya como tenemos la cartografía y que tenemos la modernización, tenemos que estar viendo que este sistema tendrá que, por ejemplo, la evaluación, no muy tarde, la tendrán que estar haciendo ya digital. Pues los trabajadores tendrán que estar haciendo ya digital para que nos manden digitalmente los avalúos y los autores a los años, si tuvimos una firma digital de rejar, si tuvimos que evitar que la gente se vayan. Y eso no está en el sistema. Entonces, con eso, tenemos que trabajar y lo podemos buscar haciendo en el momento. Y ahorita, por ejemplo, ustedes dicen, anda, cuando hacen una cifra, todavía hay cosas que no tenemos que acudir. ¿Cuánto te cobran de, por aquí viene, viene igual, acá la tiene a, no sé, viene igual, es igual, es igual, pero en realidad anual, es que anual. Son 187 mil, o en realidad, anual. Ah, es anual. Anual, pero está dividido en los tres pagos. Ah, ok. ¿Tiene la actualización cada año? Es importante, la actualización, este, cada vez que nosotros le querimos, ustedes tienen que hacer un costo, al costo de este, a los clientes. Es anual, no, de hecho, no. Ahorita aprobamos la demanda en la línea. Pero si tienen proyectos para el siguiente año, volver a renovar. Sí, en la industria. Yo creo que a un sistema no nos puedes dejar, este, además, comparamos el sistema, la licencia de todas las cajas que queramos en todos lados, más el sistema de la empresa. ¿Eso sale de dónde sale? De yo, de eso, de ahí. Sí, es que, digo, claramente, si tenemos la licencia, nosotros podemos poner todas las cajas que cerramos, de todos los modos que cerramos, de eso sí lo queremos. Los sistemas en el sistema de la empresa. Claro, 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 claro. En el sistema de ellos, entonces, cualquier necesidad tenemos que hacer. Cualquier reporte, de hecho, yo tengo un listado de lo que les hemos estado solicitando a la empresa, oye, necesito que hagas eso. Y aquí, lo vamos a ir, entonces, tenemos un tipo de bienes todavía para hacer. Si nosotros, este, dejamos el sistema, como está ahorita, si va a funcionar, pero si alguna, me piden un reporte, entonces, este dentro de la empresa. ¿No? O, o en un requerimiento nuevo de, 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 contraria mayor, o una cosa que va a hacer un reporte, y dice, ah, ahora necesito que merez los premios que me pagamos, en el descuento del 50 por 5, y ese, a ver si me lo piden en un reporte. No, tengo que decir ahora, me voy a enviar un reporte nuevo, que me voy a sacar el de ahí, me lo da, ya dejar el módulo para eso, y dejar los módulos para... Tienes los capones, pero no tienes la llave, la llave es de ellos. Oye, no necesito, si se dice un capón, lo saca, lo saca y lo pregunta. Si le podemos decir, oye, ese es el reporte, necesito que me voy a hacer un capón para volverlo a sacar cada año, ya no lo voy a necesitar. Pero todos los sistemas siempre van a tener dependencia. O sea, aunque tenga lo bien por cuenta, por especialización, por muchas características, siempre va a haber una dependencia. Y es a través de esta, de tu menino, de una poliza de mantenimiento, que te da garantía que te siguen dando asesoría técnica. Yo creo que, bueno, el catastro, no se puede dar dinero. Sabemos que ya va cambiando. Y, pues, el hecho de que el registro público de la propiedad, ya va a ser digital. Esto va a ser digital. Entonces, si dejamos el sistema así, va a ser digital. La verdad es que ya me he hecho rechazo a los abogados. Porque ahora hay muchos planes de servicio. Sí, va a ser digital. ¿Vas a ser digital? 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 ¿Designado a ser digital? ¿Tenemos la oportunidad? ¿Ya se dio el paso de la modernización? ¿Fue muchísimo trabajo? Pues, pues, yo creo que, si vale la pena, yo creo que no hay problema, pero no hay problema lo que está en el mundo. ¿Qué es eso? Es eso. Entonces, está sobre cota. ¿No se puso el editor de Valdés o Juan? Gracias. 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 Gracias.